hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les traigo un tutorial rápido de cómo liberar tu ram si tú sientes el celular que cambias de un lado para el otro y se ve como la guiado como tildado el celular o inclusive tú vas a ver un vídeo y tarda mucho en abrirse o como que como que se queda trabado o si sobre todo si tú vas a jugar gameplays como free file como y como forma y se te la guía el celular mucho te voy a enseñar cómo liberar tu ram rápido antes de entrar a jugar antes de que sigas haciendo las cosas si a ti se te la guía el celular es porque tu memoria ram está bastante llena y tu memoria ram está bastante llena y por eso se te la guía lo que hay que hacer es liberarlo nos vamos a ir rápido a la play store este va a ser un tutorial rápido ahora sí va a ser de los rápidos y vamos a poner ram solamente ram clean up ram clean up es esta aplicación si tú ya la conoces amigo y la has probado es la mejor aplicación que tú puedes usar para liberar tu ram para liberarlo rápido para seguir trabajando recuerda por más que mandes tus aplicaciones a dormir que hay unos tutoriales que te enseñan a mandar dormir que también son muy buenos manda a dormir todas las aplicaciones y se vuelven a abrir tarde o temprano se terminan abriendo o si tú lo abres se vuelve a abrir si tú estás jugando mucho tiempo no sé free fire for nice de cd o este vas a notar que se te va a empezar a leyes esto esto es porque la memoria caché ya está bastante llena y como quiera se va llenando de archivos innecesarios de la aplicación bueno ya que esté instalado lo vamos a abrir te voy a enseñar cómo usarlo lo abrimos vamos a ver dónde quedó ok aquí quedó la bolita lo abrimos y esto es muy importante dice residente en la barra de notificaciones le vamos a hacer vamos a poner y dejar palomeado la de aceptar los términos inicio rápido solamente vamos a destildar la de residente la barra de notificaciones y le ponemos aceptar ahora nos va a decir cómo queremos la limpieza así ajustar la limpieza y nos dice al principio que está desde una barra que está desde débil hasta súper yo en lo personal te recomiendo hasta súper súper no muevas acá te ponen los valores en medio estándar fuerte débil súper fuerte no no agárrala tú y ponlo en máximo te va inclusive hasta borrar la aplicaciones que tienes en la pantalla principal pero luego se vuelven a poner automáticamente para si te borra todo toda tu memoria y toda tu memoria en ram y vas a poder seguir usándola yo voy a pausar ahorita el vídeo lo voy a voy a detener porque si no me lo desinstalan me lo borra pero tú ponen súper en súper y luego le das en comienzo yo le voy a dar en comienzo y enseguida regresamos bueno amigos aquí les dejo una captura de este le tuve que tomar una captura porque ya tú tocas una vez que termina tocas la pantalla de cualquier de cualquiera de los lados y se quita automáticamente se esa aplicación y es lo que todo lo que vas a estar haciendo este ya les dejo aquí la captura para que ustedes vean porque no puedo grabar no puedo grabar el vídeo porque me lo quita o sea limpia toda la memoria ram todo lo que esté usando la ram y eso es todo lo que tienes que hacer eso es todo con el tutorial de hoy amigo este recuerda si tú quieres volver a limpiar cada que tú quieras volver a limpiar solamente le tocas el ram cleanup y este automáticamente empieza a borrar empieza otra vez a borrarse todo y una vez que termina te dice muchas gracias felicidades se borraron tanto y tocas cualquier parte de la pantalla y te saca y ya con eso tendrías limpio para poder jugar vas a checarlo si tú juegas gameplay vas a notar la diferencia de que ya no se te va a la guiar tanto y cada que tú sientas después de 34 partidas que se te empieza a la guiar salte por completo y apachurra cc bueno pues sin más por el momento nada más recordarte que estamos haciendo un sorteo suscríbete a mi canal secundario lo único que tienes que hacer es irte a suscribir a mi canal secundario y llegar a la la meta es llegar a los mil suscriptores una vez que lleguemos a los suscriptores se darán los tres premios va a haber tres lugares los tres lugares van a ganar lo mismo el primer lugar va a ganar mil 60 diamantes el segundo lugar mil 60 diamantes y el tercer lugar mil 60 diamantes ahorita ya vamos por 100 suscriptores ahorita ya tenemos 100 suscriptores ahí así es que vete a suscribir vamos a llegar rápido a los mil hacemos el sorteo bueno pues sin más por el momento así también sígueme en instagram ahí estoy activo ahí subo vídeos random o cosas chistosas bueno sin más por el momento me despido nos vemos en un próximo vídeo recuerda yo soy sweet bye